¡Ayale! ¡Ayale! ¡Ayale, vámonos! ¡Ayale, vámonos! ¡Vamos! Ariravamos ¡Venemos! ¡Melio! ¡Venemos! 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 conmigo solo conmigo todo este cuerpo que tu tienes me vuelve loco aquí más cuando bailas porque esa mirada provoca y tu toda logra me vuelve lo largo cuando duermes OYE! Esa que has toque el pan tengo algo como un animal mi mente está aquí al chino yo voy a decir que me gusta y yo voy a decir que me gusta me llamo y dices que me llamo me llamo y dices que me llamo que me llamo y dices que me llamo y do echo que me llamo y dices que me llamo lo digo Patria, 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 patria este party es tu Programa que todos miran como bailas con tu Agac pondrán actua que te digan que me llamo Este party es un chafari Solo mira como bailas Hoy tu guayas ¡Venico! Vente conmigo 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 Saca la piedra que llevas ahí Es instinto salvaje que me gusta Cuando se pone el manta Que empiezo a mirarla La tela me raya y seguí Dice Oye, esa amiga Esa amiga está limpada Tengo algo como un animal Cuando mi gente está aquí Al tsunami Vente conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!